¿Qué es el Fideicomiso para el Beneficio Directo de las Micro y Pequeñas Empresas y el Sector Informal? Es uno de los puntos que tenemos en agenda para la Comisión de Hacienda. Acá es importante señalar que queremos incluir criterios de mayor amplitud, mayor inclusión para que pueda desde ese fondo beneficiar directamente a las microempresas, a las pequeñas empresas, al sector de mediana empresa. Pero para ello hay que establecer esos criterios de inclusión. Ahorita únicamente el criterio es que, así como lo ha enviado el gobierno, el único criterio de inclusión es que estén registradas en el Seguro Social. Y en ese ámbito nosotros consideramos que hay que establecer otros para que puedan incluirse más micro, pequeñas empresas que no queden excluidas porque solamente ese criterio se ha establecido. Entonces estamos trabajando en la definición de esos criterios para que pueda determinarse esta posibilidad, esta facilidad. El sector informal, por ejemplo, es un tema importantísimo. Ese es un sector que mayoritariamente no está bancarizado y el criterio que le han colocado es que esté bancarizado. Entonces ese tema hay que trabajar mucho para definir los mecanismos de cómo vamos a incluir, porque esta parte está en proceso de definición. En la conformación del Consejo, ciertamente la Cámara ya ha expresado que no estaría en disposición. A nuestra propuesta de incluir sectores en la consulta para definir este fideicomiso, han asistido varias organizaciones de micro, pequeños empresarios. Y hemos hecho algunas consultas con ellos y hay varios que están en disponibilidad de pertenecer a eso. Entonces vamos a llevar, considerar las propuestas, pero desde ya la última vez que estuvimos en la comisión viendo este tema, participó CONAES, por ejemplo, como un representante de CONAES. Y nos manifestaban su disponibilidad para poder participar. Entonces son mecanismos que hay que establecer en los próximos días. El presidente tiene por tercera ocasión una ley para poder avanzar en el tema de atención integral a la emergencia. Este es el decreto 661. Ese decreto todavía está en manos de la presidencia de la república. Le generamos el decreto 645, lo vetó. El 648, que tenía casi el 90% consensuado con los personeros de gobierno. Los únicos aspectos que no hubo consenso fueron justamente los puntos que ha señalado la sala de lo constitucional como inconstitucionales. Es decir, había razón en no incluirlos en ese decreto 648. Posteriormente a la sentencia de la sala, generamos un nuevo decreto, que fue el 661. Este decreto es amplio en términos de la atención, tiene los componentes sanitarios, la protección de la economía de las familias. Lamentamos que el presidente todavía no haya sancionado, no haya observado, no ha enviado ninguna comunicación a la asamblea hasta este momento. Tiene hasta el día de mañana, tiene la oportunidad de sancionar y darle desde ya una ley integral para la atención a la emergencia. Esa es una posibilidad que está permanente. Hasta esta fecha, nosotros en la asamblea no hemos recibido ninguna otra propuesta de parte del gobierno. Y hay que decir que hemos avanzado mucho en la formulación de una ley integral. El 661 es un decreto que ya contiene todo el parámetro constitucional que ha emitido la sala de lo constitucional a propósito de la emergencia. Esa es una oportunidad que el presidente tiene para sancionar. Nosotros lo hemos invitado a que sancione. Ese sería en beneficio de la población que tiene ahí. Esperamos que esa sanción pueda hacerse efectiva. Eso ayudaría mucho porque ahorraría tiempos que realmente a estas alturas la población ya necesita una atención efectiva e integral.